¡Suscríbete al canal! 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 ¡Otro! 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 Ven guapita Ven guapita de cara ¡Madre mía! Que buena tú Que buena esa tira Que la Ivana... Ya está, cartas dadas Y continuamos con la partida Ya va Ya me va Me voy a pillar ese lecho Para reventarles arriba Irán al cocina, no digo yo Dejadme a los saltes A los saltes Te he entendido, eh Ese es un buen operador Ay Dios Tistan Tanno Tço Y T oily T T T R